si te gusta el contenido de estos vídeos te invito si no lo ha hecho ya suscribirte al canal dar me gusta y compartir bien vamos a estamos aprendiendo de power bi hemos visto cómo utilizar data sets para cargar data de un país verdad tanto puntos espaciales como polígonos que vimos de república dominicana las provincias en puntos espaciales y en polígono lo cargamos desde un dataset un punto csv desde ser este vídeo está en la lista de reproducción no pueden buscar pero también vimos cómo cargar los países del mapa mundi desde un punto csv todos los países lo cargamos eso también fue muy útil o ha sido muy útil va a ser muy útil para cualquier proyecto que tengan en mente y power bi nos da a nosotros más oportunidades para aprovecharnos de los datos vamos a ver como hasta ahora solamente hemos visto formas de nosotros cargar datos a partir de un archivo que está descargado nuestra pc ahora vamos a ver cómo cargar datos desde una página web o lo que se llama scrapping web scrapping web es literalmente esto es extraer utilizar software métodos para extraer información desde una página web pueden ser pueden ser de tabla pueden ser de tablas pueden ser desde una base de datos un web service diferentes formas de extraer datos nuestros servinos de estos datos para utilizarnos para cualquier proyecto que tengamos obviamente ya el uso que le demos va a depender de los derechos de autor va a depender de los permisos que tengamos los privilegios que tengamos para el tipo de página web que hacemos ya depende de nosotros en este caso va vamos a usar como ejemplo esta tabla de países de nuestra afamada página wikipedia slash wiki anexo países aquí tenemos una tabla nombrada a sí mismo estados miembros y observadores de la organización de las naciones unidas estos son los países que pertenecen a esta a la onu nosotros vamos a estar utilizando para cargar nuestro mapa en el lienzo de power bi entonces esto es una genialidad que nos permite hacer power bi si no tenemos quizá un punto ccb no tenemos un data set no tenemos un archivo en nuestra pc local podemos servirnos de un servicio web o una página web obviamente siendo el caso que tengamos los privilegios y los permisos pero si tenemos esta funcionalidad vamos a ver cómo hacerlo ella es tan sencillo como copiar este enlace enlace el url más bien vamos a nuestro pienso aún en blanco obtenemos los datos vamos a ver cómo vamos a obtener estos datos los huevos aquí escribimos el método que vamos a obtener en la pacifica que es importar datos de una página web entonces aquí clickeamos esperamos que se nos muestre el campo de vamos a poner nuestra dirección url aceptamos como que cargue el tiempo va a depender de la conexión a internet y nuestra página web y la información y la información la cantidad de información tanto html como texto plano que tenga la página web vemos ya cómo se cargó aquí tenemos las tablas sugeridas y las tablas html la información que nos vamos a servir va a depender del conocimiento que tengamos de esta página y cómo está estructurada son varias tablas html cuál elegir bueno volvemos nuestra página web y aquí vemos que el encabezado después de países es esto mismo estados y miembros observadores está en nuestra tabla entonces volvemos acá y verificamos que es esta estados y miembros observadores de la organización la naciones unidas vamos acá nos da nuestra previsualización como aquí para esto sirve la previsualización verdad aquí nos damos cuenta de que el encabezado de columna no es no son los nombres de la columna como quisiéramos verlo porque obviamente esto está en html y no es una tabla como nos gusta a nosotros que trabajamos con datos directamente por lo cual debemos de transformar los datos podemos hacerlo después que la cargamos pero ya que verificamos esto vamos a hacerlo ahora cargamos nuestro power query editor power query y vamos a transformar y en transformar nos damos cuenta de que queremos usar la primera fila como encabezado vemos cómo se va a borrar esto de columna 1 columna 2 columna 3 y se pone el nombre como nos gusta a nosotros verla encabezado nos seleccionamos aquí podríamos jugar también si hay que cambiarle el tipo de texto si hay que delimitar por por comas por puntos ya eso en la limpieza de datos que nosotros hagamos lo determinamos vamos a inicio cerramos y aplicamos y esperamos que el proceso concluya para cargar nuestro vacaciones aquí ya tenemos ya nuestro set vamos a poner nuestra visualización en el lienzo visualización de mapas la extendemos para tener lo más claro posible y entonces vamos a poner la leyenda en la ubicación perdón el nombre de nuestro país para que se ganan nombra como está nombrado nuestro país aquí ya tenemos todos los países en los continentes impactante esto y para colorearlo un poco vamos a ponerlo de acuerdo a los continentes y aquí tenemos entonces en nuestra leyenda nuestro poco va a salir el nombre del país nombre en común y el continente y ahí está coloreado visualmente visualmente vemos cómo podemos agrupar los países por los colores y esto lo permite nuestro power bi entonces con esto concluimos esto de hacer scrapping web con power bi y